Muy bien, niños. Sé que están muy emocionados hoy. Porque es el día de disfraces. Recuerden, la única regla hoy es usar algo que los haga sentir felices. Así es. Bueno, ¿qué están esperando? ¡Vamos! ¡Vamos, Jeffrey! Escoge algo para que empezamos. No estoy seguro. Empiecen ustedes. Yo los alcanzo. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Ah, el día es perfecto para buscar un tesoro. El tesoro está por allá. Pero no hay tesoro. Claro que sí. Es, ah. Ah, el tesoro es, ah, ah. Es el tesoro perdido del recreo. Pero cuidado, ninjas. ¿Qué hacemos? Yo digo que vamos a batallar. Mejor salimos volamos. Necesitamos ayuda. No. Deja a mis hermanos en paz. ¿De qué estás disfrazado, Jeffrey? Soy el Hada Guerrero. ¡Ay, ya! ¡Wow! ¡Genial! ¿Los otros disfraces tomados? No. Este es el que me gusta. La magia es lo mejor. Pero ese desfraz es de las niñas. No es cierto. ¿Sí es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Esto es lo que me quería poner. Puede ser un vikingo o un pirata o un... ¡No! ¿Ah? Jeffrey tiró su varita. Eso no estuvo bien. Lo único que le dijimos es que era de niñas. ¿Lo podemos ayudar a escoger el correcto? ¡Ah! Recuerda lo que nos dijo la señorita Martin. La única regla es que nos pongamos lo que nos haga felices. Él se veía muy feliz. ¡Um... ¡Hey, Jeffrey! ¡Se te cayó tu varita! ¡Nos la quiero! La necesitas para derrotar a los ninjas. Y necesitas alas para volar. Tu hada guerrero estaba súper. Y la mágica es el mejor. Perdona por lo que dijimos acerca de tu desfrase, Jeffrey. Puedes ponerte lo que quieras. Si te hace feliz, es perfecto para el día de desfrases. Deja a mis amigos en paz. Oh, te metiste en un lío. Eso fue increíble, Jeffrey. Gracias, Caio. Sin ti, no lo hubiera logrado. O tu varita mágica. Mi mamá me lo enseñó a hacerlo. Oh, todo un avión, Leo. ¿Quieres ir primero hoy en muestra y cuenta? ¿Yo iré primero? ¡Excelente! Recuerda usar el panel de cómo me siento para contarles sobre tu fin de semana. Mmm. Este fin de semana fue el cumpleaños de mi abuela y me sentí... Bueno, sentí muchas cosas, señorita Martin. Separémoslo uno por uno. Primero me sentí confundido porque tenía que escoger un pastel y había tantos de donde escoger. ¡Ah! 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 ¡No! ¿Cuál crees que le guste a abuela? ¡Ah! 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 ¡Ese! ¡El rojo es el color favorito de abuela! ¡Ah! 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 ¿Y cómo te hizo sentir, Caio? ¡Ah! 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 Sí. ¡Me encanta ser el jefe! ¡Ja! 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 ¡Está bien! Gracias, Jason. ¿Y después, Caio? Mmmmm Umm... tenía que comprarle un regalo. Yo estaba un poco… ...nervioso. Porque tenía que pensar en lo que a abuel le gustaría. Fuimos a la tienda, Pero solo había cosas para gente mayor. No había juguetes. ¿Qué te parecen estos? Esos son especiales, Caillou. ¿Pero crees que a abuela le gusten? ¡Ew! ¡Insectos no! Me hizo sentir... triste. Pero entonces busqué algo mejor. ¡Mira! ¡Se parecen a las flores en el jardín de abuela! ¡Perfecto! ¡A abuela le va a encantar! ¡Oh, no! ¡Eso era para mi abuela! Espera, Caillou. Esta señora lo tomó primero. ¡Pero las rosas son las flores favoritas de abuela! ¡Ah! Me sentí... desexcepcionado por no conseguir el suéter. Pero luego, súper contento cuando la señora me dejó comprarlo. Parece que era una señora muy amable. Y lo era. Pero luego... Me sentí nada contento porque mami me hizo que me pusiera el suéter que me hizo abuela para mi cumpleaños. Y me da picazón. ¡Eso es peor que los insectos! Sí. Me sentí un poco... gruñón. Pero abuela estaba muy contenta de que me lo pusiera. ¡Oh, Caillou! ¡El suéter que te hice! Eso te debió hacer sentir muy... preocupado. ¡Ah! Lo siento, abuela. Arroné tu pastel de cumpleaños y arroné tu cumpleaños y a... ¡No no hiciste nada de eso, Caillou! De hecho, me regalaste el detalle más hermoso. Pero... ¿Qué pasa, Caillou? Ah... Es que no me gusta el suéter que me dio. Me gusta que me lo ha dado, pero me da mucha... ficación. Lo siento. ¡Oh, Caillou! ¡Me alegra tanto que me lo digas! ¿De verdad? ¡Claro que sí! Fue muy amable de tu parte que te lo hayas puesto aunque no te gustara para hacerme feliz. Pero está bien si quieres ponerte otra cosa. Mmm... ¿Y el pastel? Mi regalo favorito es pasar tiempo contigo, Caillou. Así que tal vez podemos hacer otro juntos. Sentí muchas cosas en el cumpleaños de mi abuela, pero... Aprendí que la amabilidad de otros me hizo sentir feliz. Y cuando estaba confundido, pude ser amable yo también. Y eso hizo que todo estuviera bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estamos listos pa' la feria! ¡Me quiero montar en las sillas voladoras! ¡Me marean! ¡Feria! ¡Oh! ¡Oh! No creo que podamos ir a la feria hoy. Mami no se siente bien. P-Pero... ¿No? ¿Feria? Lo siento, niños. De verdad, no nos puedes llevar, papi. Lo siento. Tengo que trabajar. ¡Ah! 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 ¿No te diste, Caio? ¡Rosy, te ayuda! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¡El doctor Caillou y la enfermera Rosy están aquí para ayudarte! ¡Mistad! ¡Ya veo! ¡Qué suerte! ¡La paciente mami está lista! ¡Cambio! ¡Oh! ¿Eso se ve tibio? ¡Oh! ¡Es! ¡Joderanja! Vitamina C. Órdenes del doctor Caillou. Es muy interesante. Necesitamos curitas, Rosy. ¿Teddy? Teddy ayudará. Necesitamos cincuenta... No, cien abrazos de Teddy, Rosy. Oh, claro. Uno, dos, tres, cuatro, noventa y siete. Noventa y ocho, noventa y nueve, y cien. Oh, ¿listo? Excelente, Rosy. Y Teddy. Mami, ahora descansa. Voy a hablar con la enfermera Rosy. Oh, eso suena como una buena idea. Mami, no mejor. No, tenemos que llamar a... 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 B.C. Necesitamos ayuda. ¿Quién nos puede ayudar? ¡Papi! ¡Enfermero, papi! ¡Venga, enfermero! Código amarillo variante. Código amarillo. Cambio. Lo siento, Caillou. Papi está trabajando. Pero yo y la enfermera te necesitamos. ¡Y mami! ¡Y mami! Cambio. Enfermero, papi, ¡va para allá! ¿Ah? ¿Qué? Uh-oh. Justo lo que pensé. ¿Qué es enfermero, papi? Mami tiene un caso serio de... de tupiditis. ¡Ah! Vamos a necesitar servilletas. ¡Muchas servilletas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, sí! Está bien. Gracias. Ya está bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, gracias por toda su ayuda. Siento que no pudiéramos ir a la feria. ¡Oh! Pero ustedes dos... ¡Oh, la feria! Nos divertimos tanto que nos olvidó la feria. ¡Oh, pues! Deberíamos dejar descansar a mami. Solo un poquito más medicina. ¿Mm? ¿Mm? Un... aprentón de amor. Parece que tenemos otro paciente, Rosy. ¡No!